En un principio repartimos todas las provincias, las ocho provincias se las repartimos a todos los cursos, desde infantil de tres añitos, toda la primaria, o sea, todo el infantil, la primaria, el aula específica, todos los cursos, y entonces se han repartido y ellos han tenido libertad para montar su stand, el Fitur Andaluz, como hemos dicho nosotros, y cada uno ha representado lo que ellos han creído conveniente. Pueden probar el salmorejo, pueden probar el pionono, el jamón no creo, pero bueno, un poco de toda la gastronomía, de los monumentos, de los personajes andaluces, de las mujeres andaluzas, porque también la coeducación está presente en nuestro proyecto, y entonces es algo que lo van a ver, y a tocar, y a palpar, entonces yo creo que es una forma de aprender historia y cultura andaluza, de otra manera.